El 4, 5 y 6 de julio de este presente año se va a desarrollar en nuestra ciudad de Loja, en la Universidad, justamente alma mater de nuestra localidad, las Segundas Olimpiadas Nacionales de Servidores Administrativos de Universidades Públicas y Politécnicas. Para que nos comente más detalles de este importante evento, está con nosotros Yamila Ramón para darnos algunos detalles en cuanto a este importante evento. ¿Cómo se ha venido desarrollando? Loja será sede, la Universidad Nacional de Loja va a acoger también a varios servidores administrativos. ¿Cómo lo han venido preparando? Y entiendo que ya tienen todo listo para recibir a muchos de sus colegas y compañeros a nivel nacional que estarán visitando nuestra ciudad. Bienvenido. Sí, buenos días y muchas gracias por la entrevista. La Asociación de Servidores Administrativos de la Universidad Nacional de Loja, en conjunto con la Universidad Nacional de Loja, estamos prestos a desarrollar las Segundas Olimpiadas Nacionales de Servidores Administrativos FENASUPE UNL-LOJA 2024. En este sentido, nos estamos preparando como asociación y como universidad para recibir a todas las delegaciones. Son 15 universidades que vienen a participar en este evento deportivo, el cual se desarrollará el 4, 5 y 6 de julio del presente año. ¿Cómo está la parte un poco logística y a cuántas personas aproximadamente tienen previsto recibir acá en nuestra ciudad? Bueno, aquí en primer lugar hay que dar un agradecimiento muy especial a nuestro rector, al doctor Nicolai Aguirre, por la posibilidad que nos está brindando para el adesentamiento de las diferentes canchas deportivas. El apoyo que hemos tenido de él ha sido importantísimo. Sin ese no podemos desarrollar estas Olimpiadas. Y bueno, el campus deportivo está prácticamente listo para recibir aproximadamente a 700 deportistas de las 15 universidades del país. Es importante comentar que se va a desarrollar 10 disciplinas deportivas, los cuales en su totalidad prácticamente se lo desarrollaría en el campus universitario, a excepción de la natación, que lo haríamos en la piscina municipal, que está junto al Coliseo de Deportes del municipio. Es importante la presencia de muchos de sus colegas acá en nuestra ciudad de Loja, que esto también va un poco a dinamizarla. ¿Cómo está la organización desde la universidad? También el apoyo del rector en este caso para poderles brindarles también todas las facilidades. Ha sido ya importante los escenarios deportivos. Y sobre todo también para darles la acogida y darles la buena bienvenida a quienes van a visitarles a ustedes en la Universidad Nacional de Loja. Sí, prácticamente este evento se ha convertido en un evento institucional que desde su principal, el doctor Nicolai Aguirre, rector de la universidad, se ha venido dando el contingente desde inicios del año en la preparación y las mejoras del campus deportivo. Es importante mencionarlo aquello porque básicamente este evento va a recibir a 15 universidades y también pues Loja debe estar presente aquí, por cuanto se va a dinamizar pues el turismo, los diferentes visitantes pueden hacer uso de los diferentes lugares turísticos que tiene la ciudad de Loja. Y bueno, en ese sentido nos estamos preparando para hacerlo sentir como en casa a nuestros compañeros de las otras universidades. Y seguramente también prepararse con la universidad para poder desempeñar un buen papel ya en el ámbito deportivo. Entiendo que los equipos deben estar conformados ya actualmente con la finalidad de también representar bien a Loja dentro de este torneo. Sí, aproximadamente unos dos meses hemos ya venido preparándonos con los diferentes deportistas de las disciplinas para tener una excelente participación acá en este torneo. Bueno, como anfitriones también queremos llevar todos los galardones, los triunfos en las diferentes disciplinas. ¿Ojalá se queden en casa los triunfos? Sí, eso esperamos. Hemos tenido muy importantes participaciones en otros eventos también nacionales. Hace dos años en Manta fuimos campeones en la disciplina del baloncesto, vicecampeones en baloncesto damas, en ecuabol y mujeres también fuimos campeones. Entonces, hemos tenido una destacada participación y pienso que ahora no va a ser la excepción. Invitamos entonces finalmente también para que sus compañeros, colegas de la Universidad Nacional de Loja pues sean parte de las actividades, entiendo también las autoridades, otro tipo de personal que existe dentro de la universidad, los mismos estudiantes apoyar y estar presentes en las actividades deportivas, apoyando y respaldando por supuesto a la delegación lojana y dándoles la cordial bienvenida a quienes van a visitar este campus universitario, que van a recorrerlo, van a visitar más allá de los escenarios deportivos, también entiendo que estarán circulando por nuestra ciudad, así que realmente esto también dinamiza a todo Loja sobre todo. Sí, como Universidad Nacional de Loja nos estamos preparando para también dar a conocer esta transformación que ha venido desarrollando la universidad en los últimos años, dando a conocer lo mejor que tiene nuestra institución en la infraestructura, en la parte académica, también, por qué no, los laboratorios, que sea un momento de difundir nuestra alma mater a nivel nacional y que sepan pues que también como una institución pública está recibiendo a todos los colegas de otras universidades. Loja también, hacemos un llamado para que se prepare, los diferentes delegaciones vendrán a los hoteles, se dinamizará también el turismo, el comercio, y es importante también para nuestra ciudad y provincia. Muchas gracias. Entonces, invitados para que sean parte de estas importantes olimpiadas que se van a desarrollar dentro de la Universidad Nacional de Loja, con la presencia de varias entidades de educación superior a nivel del país, que estarán acá en nuestra localidad.